¿Qué tal, Arnau? Bien, aquí, justo después de llegar, Carrerón, 36 minutos 38 segundos, casi mil positivos, han salido 970 o así. He ganado, he tenido un poco de suerte con Iw, que es una puta bestia. Iw, saluda. Iw, saluda. Pues hemos ido con él en la carrera y nada, al final me he podido escapar un poco y hasta ahí ganar la Open. Tengo que comparar tiempos con los del Mundial, pero brutal, muy contento. Muy bien. Bien. Va, Arnau, va, va. Venga, va, Arnau, va, va, vamos. Va, venga, tío, va. Venga, Arnau, va, 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 va. Va, Arnau, va, va, va. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es un poquito más, 14 segundos más que yo, por lo que por tiempos estaría aquí en caso de haber corrido el mundial, así que una pasada. Y ya está, un fin de super guay, super positivo, me lo pasé super bien, me encontré super bien, así que nada más que pedir, ¿no? Esperando que todo siga en la misma línea o al menos en la misma dinámica. Gracias a todos y todas por los mensajes, que habéis sido muchos y muchas, ha sido brutal también el apoyo que he tenido y al final el resultado también es vuestro por estar allí siempre y apoyarme. Así que a seguir y a ver si esta carrera que queda este verano pues sale bien también. Va, que vaya super bien, a cuidarse. Gracias a todos.